pero tienen que correr, pues así, qué chiste y así todos los días estaban jugando y saltando y brincando por todos lados pero qué creen, ellos eran muy pobres pero esa pobreza no les quitaba la felicidad del rostro, ¿verdad que no? y la felicidad del rostro, ¡ah, es súper! es que él sonríe y así bien, todos los días después de hacer sus primeros juegos, ¿qué creen? se iban a trabajar, así chiquitos trabajaban porque desde pequeños sus papás les enseñaron que el trabajo era una de las mejores cosas del mundo ellos se ponían a trabajar en la tierra pero resulta que tanto trabajo los tenían cansados, muertos de cansancio y se sentaron justo abajo de un gran árbol ah, se hincaron justo abajo de un gran árbol cuando de pronto sonó algo extraño y del cielo cayó un trapo ellos lo analizaron para ver como de qué era o a quién le pertenecía ¿de qué será? el chave se fueron al pueblo, vénganse se fueron al pueblo a preguntarle a todo el mundo si ese trapo era suyo bueno, fueron a otro pueblo más lejano creo que a ella le combina ¿será de ella? ¿no? chino bueno, y buscaron por otros lugares acá, 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 creo que a ella es chave, no era de ellos bueno resulta que el trapo no lo quisieron soltar la verdad es que por la tarde ya tenían tanta intriga era muy misterioso eso pero ¿qué creen? se pusieron a pelear por el trapo que es mío que es tuyo que es mío que es tuyo y de tanto estar peleando ¿qué creen? que sus tierras sus parcelas se secaron toditas ya no sirven pues bueno a la mañana siguiente regresaron a sus parcelas y se pusieron a trabajar una vez más pero traían el trapo con ellos ya no lo soltaban pero para nada ya no lo soltaban se lo iban turnando uno al otro uno al otro pero parecía que había magia en ese trapo las parcelas comenzaron a crecer y salieron ¿qué cosas cultivaban? zanahorias zanahorias lechugas brócoli rábano tomaron ese trapo extraño y comenzaron a meter todas esas verduras si creo que en el suelo estará mejor la cosa es que todo el día se la pasaron cultivando eso juntándolo todo y una vez que ese trapo estaba lleno ¿qué creen? fueron rápidamente al pueblo digo cuidado no se les vaya a caer fueron al pueblo y empezaron a vender de todo la gente les compraba un montón de cosas oigan pero también denle las cosas nomás les están pagando ah si les están dando muy bien y empezaron a darle a todo el mundo a todo el mundo las reudas de sus padres empezaban a bajar ojalá llegaron con sus papás y les dieron todo el todo el dinero pero como ya tenían las manos llenas pues no podían agarrarlo todo y cuando regresaron la parcela había dado más todavía había dado el doble de cosas pues córrele hay que aprovechar hay que aprovechar corre 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 ah ya tenían hasta árboles frutales que otras cosas empezaron a salir de ahí manzanas que otras peras que más este naranjas listo ok ahora si yo les ayudo porque ahora si está pesado a ver agárrense de allá vamos a entregar más cosas por acá a ver que gustan tomar pero ahora páginas también ah sí claro usted también sí perfecto